...violencia, contenido apto para toda la comunidad, contiene subtítulos en texto escondido o close capture. ¡Gol! ¡Rapagol! Con la mejor jugada del partido. ¡Es Raphagol! Con el mejor equipo deportivo. ¡Rapagol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Es Raphagol! ¡Raphagol! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos, aquí estamos para presentarles el Superdebate, el programa diferente a todos, en radio y televisión, en radio, este debate de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, en emisoras claridad de Todelar. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín, desde el estadio Atalanzo Girardot, en 10.20 AM, emisoras claridad. Los domingos aquí estamos en el Superdebate, en Teleantioquia, TV en grande. Bueno, y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, por llegar a sus hogares, a sus casas a esta hora, para hablarles de lo que ha sido la jornada, la penúltima jornada del fútbol profesional, que deja a Nacional consolidado como líder absoluto, con 49 puntos, al Independiente Medellín con 36, segundo, primero y segundo Nacional, ya están los sueltos de Colombia listos. Dentro de ocho días se va a jugar el Clásico, se va a jugar la última jornada, pero me parece que los ocho que están van a quedar, cambiarán las posiciones del cuarto al octavo, pero los cuatro primeros ya están. De estos temas vamos a hablar, vamos a hablar hoy el Real Madrid, dio la vuelta olímpica, por trigésima tercera vez se consagrará campeón de la liga española, lo mismo sucedió con el Juventus, que también por trigésima tercera vez es campeón de la liga y ya había, y ganó esta semana también la Copa Italia, lo que es la Copa Colombia para nosotros. El Juventus de cuadrado, una de las grandes revelaciones del fútbol europeo. Y hoy, Nairo Quintana llegó segundo, después de un porrazo y una caída impresionante, el hombre arrancó, siguió, al final llegó en el segundo lugar, pero el líder sigue siendo el holandés, Tomás Dumalón, que está imparable. Vamos a ver, mañana hay descanso, la jornada del martes va a ser bastante movida, mucho ascenso, y lo que resta esta semana, pues habrá posibilidades para que Nairo se vuelva a vestir la maglia rosa. De estos temas vamos a hablar en algunos momentos aquí en el Superdrafe. Por ahora, los invitamos a que marquen nuestras líneas telefónicas y participen de los premios que les vamos a entregar esta noche. Joana ya tiene los premios, Joanita, buenas noches, bienvenida. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros salinantes que están súper pendientes de este programa todos los domingos. Mi invitación es para que desde ya comiencen a marcar las líneas telefónicas que aparecen en pantalla, el 232-4604-018-051-5015, esta línea es gratuita para aquellas personas que se encuentran fuera de Medellín y fuera del área metropolitana. Recuerden que para participar deben contestar la pregunta de Rafa Gol, pensando en grande. Esta noche estaremos sorteando un kit familiar de Boxer Sex Underwear, porque Boxer Sex lanza su nueva línea Underwoman y la línea kits especializada para niños. También estaremos sorteando unos espectaculares zapatos Beverly Hills Polo Club, que además también los puedes conseguir en las diferentes tiendas Excel de la ciudad de Medellín y además puedes comprar a crédito y sin cuota inicial. También puedes visitarnos en la tienda del Centro Comercial San Diego y el Parque Comercial Florida. Y esta noche de Echitools Herramientas Manuales de Calidad nos trae esta espectacular pulidora angular marca Skill. Además viene con este espectacular maletín que pueden observar en pantalla en ese momento. Es una herramienta espectacular para los amantes de las herramientas. También pueden dirigirse a Echitools Herramientas Manuales de Calidad y pueden adquirirla por un precio promocional de $9,900 pesos. Los que quieran participar por esta herramienta pueden comunicarse al 232-4604, además que trae dos discos de corte y dos años de garantía. Recuerden, estas herramientas que la pueden conseguir en Echitools Herramientas Manuales de Calidad. Bueno, gracias Joana. Seguimos presentando el Súper Debate. Queda una jornada del fútbol. Será el próximo domingo. Cierra Nacional Medellín con el Clásico de la Montaña, pero Nacional y Medellín ya están al otro lado del charco. Lo que sí hay es Copa Libertadores de América Nacional. Esta semana va a enfrentar al equipo Barcelona de Guayaquil-Ecuador. Y Medellín va a enfrentar al River Plate de Argentina. Ya les vamos a decir qué pasa con estos dos partidos. Por ahora vamos a saludar al hombre que está monitoreando el chat, que está interactuando con todos los cibernautas. Me lo cambiaron hoy de puesto, ¿no? Y tiene, ojo, la pregunta de Rafa Gol pensando en grande para que nos llamen ya y participen. La pregunta es fácil. Don Elkin, buenas noches. Bienvenido al debate. Cuéntenos. Así estoy tan gordo como arrollave hombre que usted se acercó por allá. Hola, don Rafa Gol. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, para los televidentes, los internautas. Un saludo muy cordial. Recuerden la pregunta de pensando en grande con Rafa Gol. ¿Cuáles son los tres equipos de la primera categoría de la ciudad de Madrid que actúan en el fútbol español? Una pista. No está el Rayo Vallecano, que ya descendió. ¿Cuáles son los tres equipos? Uno de ellos, ya lo dijo don Rafa Gol, quedó campeón número 33 de su historial en el fútbol español. El otro tiene un nombre casi que igual. Y el otro... Vayan investigando, señoras y señores. Tres equipos que actúan en la primera categoría de la ciudad de Madrid, a propósito del título del Real Madrid. Señoras y señores, de Independiente Medellín se ganó el día de ayer y como en la vida con un jugador que marca diferencia, pero de mitad de cancha hacia adelante. Hablamos de Jairo Moreno que ingresó, marcó gol ante el equipo petrolera y Bargüen. Seis minuticos y marca gol con Independiente Medellín. Ojalá no se lesione más porque es buen jugador. Y aquí los que decían que iba a jugar con Medellín, sí, pero de mitad de cancha hacia adelante, porque el partido anterior de Copa decían que debía jugar por goma y jugó por goma y no tuvo equilibrio Independiente Medellín. Así que la culpa no solamente es del técnico que lo puso en esa posición. Y de Atlético Nacional, un partido, la verdad, futbolísticamente débil, pero aplaudo los 23.000 hinchas de corazón que asistieron, acompañaron a Nacional, están tristes los hinchas verdes, pero hoy fue una muy buena asistencia. De Nacional muchos deben salir, muchos suplentes para el otro campeonato. Ese equipo vale mucho, señoras y señores. Bueno, muy bien, don Elkin, la voy, un partido entre solteros y casados, más o menos así, entre Nacional Deportivo Cali, 0-0. Hoy vi a Antonio, yo lo vi hoy allá. ¿A cuál Antonio? Al doctor Antonio José Ardila, en el estadio. Y vi al gerente también de Pozones, el doctor Miguel Escobar, que hacían ellos hoy en el estadio en un partido de solteros y casados. Ellos van a la recopa cuando Nacional da vuelta olímpica y todo. Bueno, al fin y al cabo son los dueños. Y dicen que el ojo del amo engorda el ganado. Pero hoy no pasó nada. ¿O será que están echando ojo a ver quiénes deben continuar en Nacional y quiénes tienen que ir? Por el partido de hoy, muchos tienen que irse, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a la candela. Vamos al debate. Y el debate lo presentamos a esta hora a nombre del hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al hotel Dan Carton. La vida es un lujo en el hotel Dan Carton, un hotel cinco estrellas. Amabilidad y excelencia. En la mesa del debate de la polémica vamos a saludar al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad, no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Hoy Nacional, el partido de hoy es lo de menos. La recopa suramericana la ganó Nacional, pero la noticia es que Nacional esta semana con Botafogo se echó la soga al cuello y quedó eliminado de la Copa Libertadores de América. Habían esperanzas en Nacional. En un partido, pues, donde creo que Nacional pudo darle ganar, porque Nacional es mucho más que Botafogo, lejos, pero perdió. Y esa pérdida también lo desplaza de ser el mejor tercero para continuar con vida en la Copa Suramericana. Don Luciano, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le pasó al verde? Señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Ojalá supiera qué pasó. La única realidad es que estoy muy achicopalado, estoy muy triste, pero con la cabeza arriba, con la cabeza arriba, porque no va a ser ni el primero ni el último equipo que va a fracasar en un intento. No va a ser ni el primero ni el último equipo que te hace un objetivo y fracasa en la conquista del objetivo. Si no, miren, claro que dicen por ahí que mal de mucho, consuelo de tontos. Barcelona lo eliminaron de la Champions, le tiró al campeonato y también lo sacaron del campeonato. Así pues que lo que le pasó a Nacional le pasa a cualquiera. Y estoy muy achicopalado, muy triste, paradicha de Osorio, paradicha del Escuadrón Rojo, paradicha de la prensa vacateña, paradicha de un famoso relator deportivo que está feliz porque eliminaron a Atlético Nacional. No me miro Osorio, no me mire Velosa, no me mire Rafa Gol, que no voy a decir quién es. ¿No será un comentarista? No, un narrador. Ah, es un narrador. Pero el tipo cometió un error catedralicio donde desfoga toda la fobia que siente por Nacional y sus hinchas y nos desea que perdamos todo en la vida. Le dejo la inquietud a la organización Ardila Lule para que investigue quién es. Porque en la propia organización hay esa fobia por Atlético Nacional. ¿Qué les ha hecho Nacional a los periodistas deportivos hombres tan graves? ¿Qué le ha hecho Nacional al fútbol colombiano tan grave para que nos odien tanto? Es decir, por la manera como ese caballero habla, es un odio visceral. Ay, esos agrandados, hijo de yo no sé qué, hinchas del Nacional. No desvíe el debate. O que la pierdan todo. Porque eso no tiene razón de ser lo que usted está diciendo a esta hora. Habría que hablar de qué pasa con Nacional. Porque yo aquí escuché que hace poco Nacional era el mejor equipo del mundo. ¿Cómo me eliminan al mejor equipo del mundo? Si no tenía rival en Sudamérica, ¿cómo lo eliminan? Eso es lo que yo quiero saber hasta ahora. Y los televidentes también. De la misma manera en que eliminan a Barcelona. De la misma manera en que los van a eliminar a ustedes. Ah, nos van a eliminar. Ojo, mire, mire. Y el domingo entonces, yo no dije eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que la eliminada, la eliminada en un certamen, porque es que es un certamen, ¿no? Y por cierto, un certamen muy rápido que no admite dudas. Y Nacional en este certamen tuvo demasiadas dudas. Dudó demasiado. Ese es tu querer, ¿no? Que nos eliminen. No, no, pues. Que los eliminen a usted o no los eliminen, pues. No es mi querer. No, ya lo dijiste. No, no es mi querer. Ya nos van a eliminar. No, he dicho, como los pueden eliminar a ustedes también. No, no. Como los van a eliminar es diferente. Como los pueden, no. Como los van a eliminar. No, es mi querer. No es mi querer. Porque al final de cuentas, tu equipo no es mi problema. Es problema tuyo. Que entre otras cosas. No, si quieres que nos eliminen, ya lo dijiste. Porque entre otras cosas, Osorio. La cantadora. Osorio. Sí. Yo te exijo que le expliques a la Grey Roja. ¿Qué? A la Grey Roja, tu ausencia al otro día de la derrota frente a Melec. Tu ausencia de los micrófonos. Tu ausencia del panorama. Osorio se convirtió en un NN. Tenía una cita odontológica para... Porque me la habían programado para ese día. ¿Qué hago? Una cita odontológica en donde me iban a sacar las cordales. Y eso de incapacidad. Entonces, ¿qué hago yo? Yo, yo en cambio, me tocó frentear el corte. Tengo que explicarle todo. Sacaste la cara por Osorio. Ver, 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 ver la cara de dicha de todos. Porque ese hombre del escuadrón parecía la hora llegada. Y hoy fue la etapa del congolo escuchando la grabación del señor. Este relator que nos desea lo peor, Atlético Nacional. Entonces, yo vuelvo a preguntar a la prensa vacateña. ¿Qué es lo malo que les ha hecho Nacional a ustedes? Aparte de hacerles ganar plata. Porque a mí me consta que mucho periodista ganó plata. Mucho periodista a nivel local ganó plata. Con la final de Copa Libertadores del año pasado. Y no poca. Pero seguís desviando el debate. Y no poca. Echándole toda la culpa a un tipo que habló en la televisión. Y yo te escuché. Porque yo oído sí tenía. El día que Rafa Gol relató el partido Nacional-Botafogo. Y destrozaste a todo Nacional porque estaban parados. Dije, eso dijiste. Que estaban jugando parados. Yo lo escuché. Porque es que ese partido era para que uno lo elimine. Ese partido es para que uno lo elimine. Uno juega así. Y el partido de hoy otra infamia. Y lo que dice Rafa es cierto. Espero que los dueños del aviso estén pendientes. El partido de hoy con Cali otra infamia. Y no puede ser que Nacional... Bueno, ya vamos a otra competencia, ¿no? De la cual ya no nos han eliminado. Para dicha de los señores... De ustedes, los periodistas deportivos, que nos quieren tanto. Muy largo y no quieres decir qué pasa Nacional. Bueno, estoy muy triste. Estoy muy achantado. ¿Necesita parado o qué? No, no necesito pañuelos. Cabeza arriba. Cabeza arriba. Cabeza arriba. Porque seguimos perteneciendo a lo más grande que tiene el fútbol colombiano. Cabeza arriba, señores del Nación. Bueno, muy bien, Luciano. Vamos a la otra tolda. Deportivo Independiente de Medellín también esta semana... Lo sacaron de la Copa Libertadores. Y a él lo sacaron de la radio. Y lo sacaron de la Copa Libertadores de América. Pero va a la Copa Sudamericana. En estos momentos, afortunadamente, el River le hizo el favor, le hizo el milagro de ganarle al Melgar. Melgar tiene dos puntos. Queda un partido y lo gana hace cinco. Tiene tres. Bueno, y si lo gana Medellín tiene seis, pasa el Medellín. Señor Osorio, a ver, y su equipo, unas de calotas de arena. Por ejemplo, el River ganó y Jairo figura. Entonces, ¿qué pasa con su bendiga? Que teníamos razón cuando pedimos a Jairo para que fuera titular frente a Emelec. Porque a estas alturas de la vida, a estas alturas del partido, no me van a decir, ni los hinchas, ni me va a decir nadie, que el culpable, el responsable de la derrota es su bendiga por haber puesto a Jairo. No, su bendiga tiene un mar de confusiones, un prontuario grave que no lo tuvo Lionel. Y que habría que analizar. Hay que echarlo ya. Porque, mire, no, no estoy diciendo que hay que echarlo ya. A rueda que no lo toque. Pero el señor, pero el señor, sube el día, se está haciendo el harakiri. Y le voy a decir por qué. Antes del partido con Emelec, en el entretiempo, y después del partido, los hinchas que van a Occidental, la mayoría, y creo que no se pusieron de acuerdo para hablar conmigo, los que hablaban antes del partido, en el entretiempo, después del partido, y todos me decían lo mismo. El señor, sube el día, está loco poniendo a Luis Carlos Arias, sacrificándole el lateral izquierdo. Entonces, esa va a ser uno de los floreros de Llorente para la salida del señor, sube el día. Porque, entre otras cosas, claro que a esta hora hay gente que lo defiende diciendo que tiene 39 puntos. Eso sí, pero sus 39 puntos, eso es relativo. Segundo del campeonato. ¿Por qué? Porque ahora todo comienza de cero. Y si el señor sube el día, aparte de quedar eliminado en la Copa Libertadores, no llega a ser campeón, se tiene que ir porque por lo menos se fue Leónel Álvarez. Y yo defiendo al técnico colombiano, así les digo. Y el señor sube el día, señor sube el día, debió haber planteado mejor el partido frente a Emelec, porque, entre otras cosas, yo confiaba en él por una razón. Él dirigió en Ecuador, pero no parece que hubiera dirigido en Ecuador, porque planteó el partido muy malo. ¿Cómo es posible que a los tres minutos nos hagan un gol? Y esa defensa de terror, esa defensa abierta. Y ayer, ¿qué me dice frente a Alianza Petrolera? Ganamos el partido, pero yo estaba preocupado. Ayer vi una cosa que jamás he visto en el fútbol. La defensa jugando estatua, hermano. Saiz, estatua, la dejó pasar. Y enseguida Elacio, que también quedó en la foto, jugando estatua. Jamás había visto yo eso en el fútbol. ¿Por qué ganamos el partido? Porque entró Jairo, entró Jairo en el segundo tiempo y en un minuto hizo gol. Y un golazo del otro mundo. Y después le tiran la pelota a Ibargüen, que Ibargüen no es Caicedo. Ese hombre sí tiene fundamentación para definir. Y el dos a uno. Y Petrolera, listo, ahí quedó. Pero no, ese es un triunfo normal. Un triunfo normal. Pero no por Zubeldía. Zubeldía después se abrazó con Ibargüen. Se abrazó con Jairo. A Jairo lo abrazó, lo besó. Sí, pero nunca lo quería poner. Lo puso por obligación y porque la prensa, nosotros presionamos. Porque yo fui a la primera rueda de prensa con el señor Zubeldía. Y dijo que no, que había jugadores de equipo chico. Y no tenés nada que ver en la derrota ante Melec. Porque estuviste una semana entera diciéndole. Y que me desmientan aquí si son capaces. Diciéndole, que se vaya Quintero. Que nos importa. Ahí está el reemplazo que es Jairo. No tuviste nada que ver en eso. Vos crees que a un muchachito que está empezándole haces un bien. Diciéndole que está por encima de Quintero. No señor. Yo no dije que Jairo. Jairo estaba por encima de Quintero. No, yo dije. Como se va Quintero. Como se va Quintero. Ahí está el reemplazo. Y es difícil reemplazar a Quintero en esa posición. Porque en Colombia no hay jugador como él. Antes lo magnifique. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Que teotrasca lo conversé con Rafa Gómez. Traemos a Germán Ezequiel Cano goleador. Porque necesitamos un goleador. Y le damos continuidad a Jairo Moreno. Porque Jairo Moreno no puede ser suplente en Independiente de Medellín. Es una forma de servirle a Medellín. Es un pecado de Lexus. En el fútbol no poner a Jairo Moreno. Una forma de servirle a Medellín. Señor dueño, el equipo no invierta. Que ahí tengo a Jairo. Tranquilo. Jairo es un crack. Tengo una pregunta. Jairo es un crack. Usted dice que se besó. Que suelció a Jairo. Le pregunto. ¿Esa no fue el mismo beso de la escena de este maní? Pues parece. Bueno. Porque no lo quiere. Les quiero decir. Les quiero decir. Mire. Que tenemos camisetas. Me olvidó. El próximo domingo. Escribimos las camisetas. Así que tienen solo esta semana para que escriban. Al superdebate. Arroba rafagol.com Me quiero ganar la camiseta del Atlético Nacional. Tenemos la camiseta del Deportivo Independiente de Medellín. La de Quintero Autografía. Aprovechen. El domingo próximo las vamos a sortear. Así que tienen toda esta semana para escribir. Al superdebate. Arroba rafagol.com La camiseta del equipo Chapecoense de Brasil. También pueden escribir. Toda esta semana tienen plazo. El próximo domingo la sortearemos aquí. Y finalmente la del Atlético Buc 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 Caramanga. Que está que entra a los 8 de Colombia. El superdebate. Arroba rafagol.com Seguimos saludando a nuestros panelistas. En la mesa del debate de la polémica. Le damos la bienvenida al cirujero del comentario. Don Augusto Veloz. Hola Don Rafa Gol. Compañeros televidentes. Que tal. Un placer. Ya un poquito más recuperado. De la garganta que le tuvimos muy afectados. Pues sí señor. Óigame. Sobre el tema de. Sobre el tema de. De Radamel Falca. Perdón. De James Rodríguez Rafa. Ya en Instagram. Se quitó la camiseta del Real Madrid. James. Y se colocó la de la selección Colombia. Desde que están en el Real Madrid. La primera vez que pasa eso. O sea es un mensaje que dice. Como diciendo. Ya no pertenezco. O no voy a pertenecer más al Real Madrid. Mensaje muy diciente. Lo que ha hecho esta tarde. El jugador James Rodríguez. Le faltó la victoria también. Perdón Rafa. De referenciar lo de Falcao. Lo de Mónaco. Ah campeón. Campeón. Campeón esta semana también con el Mónaco. Y una noticia. Vivaldo el técnico argentino de Luila acaba de renunciar. O le acaban de dar el ácido. Una a las dos. Ese es otro técnico. ¿Lo renunciaron? Chao bambinos. Y te has visto no me acuerdo. La recomendación de Bermúdez. De nacional. Ah sí. La recomendación de Bermúdez. De Patrón Bermúdez. Se entró técnico. Asistente de asistentes. Asistente de asistentes argentinos. Y desplazó a los colombianos. Increíble lo de Patrón. ¿Cómo quiere a los técnicos colombianos? Patrón por Dios. Bueno. Jorge Hernández. Sí, ya se volvió argentino. El defensa central. Sí, Jorge Hernández. El defensa central. Porque hay un pirata en la radio. Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda. Hablando del partido contra el Deportivo. Que le he dicho no pudimos jugar con armonía. El golpe anímico de la libertad de los... De los libertadores nos afectó a todos. Y es verdad. Además dice. Para constituir y construir el grupo que hoy enfrentó al Deportivo Cali. Me tocó muchas vicisitudes. Muchos jugadores con fatiga. Cansancio que llegaron de Brasil. Tocados con virus. En fin. O sea. Llegó ese equipo de Brasil. Mi estimado Rafa. Muy golpeado anímicamente. Y con muchos problemas físicos. Del Medellín le quiero aclarar al señor Lavo lo siguiente. Porque dice. Es que muchos hinchas le están echando la culpa al técnico. Por colocar. A reemplazar a la goma. Al Jairo. En el partido contra el equipo peruano. Y no. Jairo. Contra el ecuatoriano. Jairo reemplazó a Marrugo. Marrugo es el que reemplaza a la goma. Como volante recuperador o volante mixto por derecha. Es Marrugo el que reemplaza a la goma. Ahora. Hasta donde Marrugo entregó. Tremendo error. Pero Rafa. Así de sencillo. No. Es que Marrugo viene cumpliendo esa función sobre el sector izquierdo. Ahora lo mandó a la derecha. Didier como volante recuperador central. Y Jairo sobre la izquierda. Y Jairo. Medellín necesitaba la necesidad de ganar este compromiso obligatoriamente. Y Jairo era el único que marcaba el camino. Y nosotros en la calificación Rafa. Que hacemos a nivel de radio individualmente. Fue el de mejor calificación al otro día el compromiso. O sea. No nos equivocamos. No nos equivocamos. Jairo fue el de mejor producción en el Medellín. Indudablemente. Porque ese día ni Quinterito. No la vio Marrugo. No la vieron. El 95% de los jugadores del Medellín no la vieron. Y nosotros también lo dijimos Rafa. Me parece que es una equivocación. De mandar el equipo a descansar contra Jaguares. Y ponerlo tres días antes. En ese partido tan intenso contra América. Con ese partido contra América. Me parece que en tres días en un partido tan intenso Medellín no se alcanzó a recuperar físicamente. ¿Está de acuerdo con eso señor Osorio? Yo no sé. Yo no pretendo que el señor Osorio del escuadrón rojo o capitán único del escuadrón. De ese escuadrón que no es escuadrón. Es el único hincha de Medellín acá. Pues realmente. No, no. Yo soy escuadrón azul. Yo soy escuadrón azul. Cuando yo hablé del tema del cansancio casi me sacrifica. Casi más extradictal para... Para Venezuela, a su segundo país. Cuando yo dije... A nuestra tierra. Que eso es un peligro. Pero ¿cómo así? Es que... Porque él estaba convencido que Melec no era nada. No, no, no. Él estaba convencido que Melec no era nada. No era nada que le ganaban caminando. No, no. El haber perdido con Melec no es por haber jugado con América tres días antes. Para Oscar. Para Oscar de acabar el partido. Es porque no hubo actitud. Y de parte del técnico, equivocaciones por doquier. Bueno, pero déjeme terminar. No fue por eso. Bueno, termine, Silvano, que no acabó el tiempo. Para rematar, porque el timón se nos viene encima. Lo de Jairo Moreno ayer. Lo de Atuesta ayer. Lo del muchacho Carlos Ibargüen. O sea, los tres sub-21 del Medellín que le mataron el partido, marcaron una diferencia. O sea, el mensaje de los pelados le estaba diciendo al técnico, oh, ténganos más en cuenta, viejo. Atuesta. Porque realmente, lo de Atuesta, por eso, lo de Atuesta. Lo de Jairo y lo de Carlos Ibargüen. Es que Ibargüen tiene apenas 21 años. Atuesta recién cumplió 19 años. Jairo tiene 21 años. Ojo, pues, profesor, hay que oxigenar a este Medellín con la juventud que está empujando. Bueno, de todas maneras, la eliminación de Medellín de Copa Libertadores es directamente responsable de este partido frente a Medellín del técnico Subeldía. 90% es de Subeldía y el 10% es de los jugadores de ese partido. Porque se equivocó de cabo a raro el señor Subeldía. Vamos, Juan Diego Arroyave, bienvenido. ¿Qué tal, Rafa? Ahora su especial para usted, para todos los televidentes a esta hora de la noche. Antes de hacer el comentario, quiero hacer una aclaración que me lo han pedido mucho a través de redes sociales sobre el tema de ítems de desempate en esta fase de grupos de la Copa Libertadores. Hay mucha confusión y mucha gente no tiene conocimiento. El primer ítem de desempate, en caso de presentar desempate en alguna de las circunstancias, es el gol diferencia. El segundo ítem es el mayor número de goles como visitante. El que haga más goles como visitante, ese gana el empate. Y el tercero es el que esté mejor rankeado en la Conmebol. Hay un ranking con Mebol, el equipo que aparezca mejor rankeado, ese es el que clasifica de persistir los empates de los dos ítems anteriores. Espero esto haya quedado claro para la gente que ha preguntado tanto y que tiene estas dudas referente a los ítems de desempate. Bueno, independiente de Medellín, me parece que ganó un buen partido frente a la Alianza Petrolera, mostrando nuevamente a los juveniles que le están dando la mano al técnico. Y no sé por qué hay tanta preocupación, tanta preocupación con un equipo que es segundo, 39 puntos, le lleva 4, 5 puntos de diferencia al segundo, al tercero que es de Polio Pasto. Está ahí prácticamente, pues a 10 puntos de Atlético Nacional, en una muy buena posición, puesto de privilegio, puesto de vanguardia. Y me parece que por ahí no se puede mirar tanto. Son resultados que se exigían a los técnicos cuando el equipo jugaba bien, pero no ganaba. Y decían a los técnicos, se cometió el error, cometió este error, cometió este error. Ahora, el equipo está consiguiendo puntos, pero no llena, parece que lo futbolístico no lo llena. Entonces, si no llena lo futbolístico, ¿por qué está de segundo, con 39 puntos? Mire, entonces son cosas para tener en cuenta. Y fue primero. Lo del tema, y fue primero. Lo del tema de los jugadores jóvenes. ¿Qué tal la del gordito? ¿Qué tal la del gordito? ¿Qué tal la cabina dice? Este Medellín, qué problema defensivo, nunca le ve mal nada a Medellín. Se le está buscando, se le está buscando, Gustavo. Cuando usted critica la defensa del Medellín y critica muchas cosas, y ahora, y ahora ya está usted... Se le está buscando, se le está buscando. Cuando no estoy saliendo de defensa del Medellín, sino que son argumentos, son argumentos lógicos, señor Osorio, se lo voy a decir, ¿por qué? Porque se está atacando un equipo que está en puestos de privilidad. Ataque al Medellín cuando sea último. Cuando el equipo esté abajo, bajo la tabla, jugando mal. Que los jugadores no rinden. Ataque al equipo giganténico, no sirve. Pero son 39 puntos, Gustavo. Hay que mirarlo, sí. En los cuadrangulares. Y Medellín, y Medellín. Y digo, y digo, se gane, se pierda o se empate, los equipos y los técnicos no están exentos de crítica, señor. Porque siempre habrá errores, porque el fútbol no es perfecto. Escribiste eso en la página de Rampagón. Porque, oiga, el mismo tipo, los tenemos filados. Somos el mismo señor que hace unos tres meses atrás venía aquí a sacar pecho cada ocho días. Pero ve, la vida sí es una tómola, como dice Marisol. Los tenemos filados. Aquí no hay nada que hacer. Somos los mejores. Ah, resulta que sube el día. Es el peor técnico cuando mantuvo a todo el mundo filado en Colombia. Porque yo tengo una ventaja. Yo analizo el cómo se gana. Ah, ese es el problema. Ayer se ganó. Ayer se ganó, pero a mí no me convenció el equipo. Gustavo, si con ese fútbol queda campeón. ¿Según qué? Sí, claro. Con esas críticas que ha campeonato. Lo celebraremos, pero... Gustavo, es que segundo. Ayer si está en la tabla para abajo. Es el segundo favorito del campeonato en este momento. Bueno, es lo mismo que está pasando con Nacional. Señores, Nacional es el líder absoluto. Está adquiriendo... Está adquiriendo... Hoy jugó muy bien, le pregunto. Está adquiriendo... Hoy jugó muy bien, le pregunto. Hoy jugó muy bien, porque no ganó. Está adquiriendo... Hoy jugó bien. Porque no ganó. Está adquiriendo algo que nos sorprende. Y es que lleva tres, cuatro partidos que los primeros tiempos no son claros para el equipo. Está definiendo los partidos en los últimos minutos. Hoy no encontró el camino. Hoy no lo encontró. Pero tiene 49 puntos. Es correcto. Tiene 49 puntos. Es el líder del torneo. Cuando termine la participación con el clásico en los cuadroculares. ¿Quién va a calcular la rueda? Perjeta amarilla para el señor Gustavo Osorio por burlarse de los compañeros. ¿Cómo le va a decir Cantibla? Usted lo gustaría que lo trataran así. No, pues es que... Ya, ya. Termina el señor Juan. Y termino, señores. Son los líderes. Señor, no, tranquilo, amarilla. Eliminado Nacional de la Copa Libertadores. Perfecto. Pero le queda el año para que planifiquenlo en el 2018. Otra vez para volver al torneo internacional. Y Medellín está esperando quedar en la Copa Sudamericana. Que esperamos así sea. Porque no está mal. No está tan mal el equipo como lo quieren hacer parecer. Bueno, y hoy nada, compañera. Mola, bienvenido. Hoy está Chucho. Troas, hombre. Chucho, bienvenido. Yo lo digo. Hacía de vez que no lo veíamos por acá. Un cordial saludo. Eh, resucitó todo. Rafa Gol. Sí, Coro, no. Rafa Gol siempre a nivel nacional e internacional. Pero quiero hacerle una invitación, Rafa. Cuéntame. En Barbosa que el Día de las Madres fue los ocho días, lógicamente, al nivel mundial. Pero en algunos municipios siempre se celebra el Día de las Madres el último domingo del mes. Sí, en varios municipios. Aquí en Antioquia. Claro, en Antioquia. En Barbosa vamos a celebrar el Día de las Madres dentro de ocho días. De hoy en ocho días. Domingo, vamos a celebrar por primera vez en Barbosa los Cuyos de Argentina. Se llama Serenata Mamá Vieja. El próximo domingo, recordemos que el lunes es festivo, estará la ex-vocalista de las Hermanitas Calle. Está la Lady, una trovadora de Manizales con quien estuve compartiendo el 20 de julio en Estados Unidos. El grupo Caballo Loco que ha acompañado a Rafa Gol en varias oportunidades. Estará Néstor Moreno, el hijo del Rey del Fox, Armando Moreno. ¡Hombre! Y Bailes con el Grupo Son Canela. Oiga, no olvidemos, esto lo organiza Eventos Corpo Troban y patrocina Área Metropolitana del Valle de Ahorrá. Y vamos a regalar cinco boletas a los que estén llamando en la semana al programa de Rafa Gol. ¡Maiá, a ver, cómo va! Los Cuyos de Argentina, me dicen. Sí, los colonializados. Bueno, entonces, ahora, a ver, de todo lo que escuchó de Nacional y Medellín, una topa Nacional y Medellín. Bueno, eliminan a los buenos, no importa que juegue mal, como le pasó a mi verde, Atlético Nacional. Muchos estaban contentos que a las leguas se les ve, lo mismo le pasó al rojo con el cuadro de Melec. Debemos estar contentos del rojo y del nacional, porque aún estamos vivitos, ambos por octogonal. Y James con el Madrid, con el Juveto Escuadrado, Falcao Monaco, también que los tres han titulado. ¡Campeones de Estrela! ¡Chucho! ¡Chucho, qué poder! ¡Hoy bien suso, eh, Chucho! Bueno, para sintetizar todo, en una sola toa. Hacemos esta pausa y regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve, el Super Debate, por Teleantioquia, TV en Grande. Super Astro, el juego que con los astros y la combinación perfecta, premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado, con el Super Astro. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. La Alcaldía de Envigado te invita a inscribirte en el primer Congreso Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística Colombiana, que se realizará el próximo 25 y 26 de mayo, en la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Bora Arango. La temática del Congreso será Turismo, Sostenibilidad y Paz para una Integración Empresarial. Informes en el 339-400, extensión 4681. Vivir mejor, un compromiso con Envigado. Cuando puedes hacer tus giros hacia nuestros más de 18 mil puntos Gana, a través de su red y en todo el país, es más fácil estar cerca de lo que quieres. Gana cerca de ti. Póngase al día con su impuesto vehicular. Pague los años anteriores al 2015 con el 60% de descuento en sanciones e intereses antes del 31 de mayo y la vigencia 2017, páguela antes del 14 de julio. Cancele su impuesto vehicular en www.antioquia.gov.co, en centros comerciales y en secretarías de tránsito. Antioquia piensa en grande. Te invito a caminar a una nueva realidad. Nuestra tierra vibra y sueña. Piensa en grande en el futuro que anhelas. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Por eso financiamos proyectos que atienden necesidades básicas y mejoran las condiciones de salud, empleo, vivienda, educación, vías e infraestructura en los municipios de nuestro departamento. El IDEA es crédito para el progreso. Es Antioquia nuestra promesa. IDEA impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia TV en Grande. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia TV en Grande. Deportivo Cali habló con Don Elquilabó. Figura de la cancha Excel. Usted consigue todos los zapatos a crédito sin cuota inicial para Franco Armani. No solamente por lo que hizo ante el Cali, por lo que viene haciendo con Atlético Nacional, señor. Bendiciones porque usted ha demostrado un profesionalismo enorme y por eso queremos rendirle un homenaje. Bueno, bueno, muchísimas gracias por este obsequio. Bueno, uno trabaja siempre para esto, para mantener un nivel, para brindarle seguridad al equipo. Así que bueno, a seguir trabajando y a seguir preparando lo que viene. Centro Comercial Unicentro, Excel Tienda los puede cambiar porque usted es como de pie grande. Están muy bonitos de todas maneras estos Beverly Hills. Sí, bueno, la verdad que es muy bonito. De vuelta a agradecerle por este obsequio, por siempre tan gentil que son. Oiga, la idea hoy era jugar. Usted le pidió al técnico, se lo digo, porque la mayor cantidad de jugadores ante el Cali fueron los alternantes. Ah, bueno, hay que estar siempre. Hay que estar siempre a disposición del equipo cuando lo necesita, cuando me necesitan estar. Y obviamente, bueno, el profe tomó la decisión de que juegue. Y este es el trabajo nuestro, estar disponible para cuando lo necesiten. El jugador más deseado del partido, Sex Underwear, para don Franco Armani. Aquí tiene un kit para toda su familia, señor. Está el naranjado, está el azul, una línea deportiva, porque hay que jugar cómodo en el fútbol. Sí, bueno, bueno, la verdad que es muy lindo, muy lindo. Lo vamos a estrenar el próximo partido. ¿Qué le dice a la gente que a pesar de que estaba triste o está triste por la eliminación, llegó en público al estadio? Ah, bueno, agradecerle. Agradecerle, como siempre, el gran apoyo que nos brindan. Sabemos que fue dura la eliminación de Copa Libertadores, pero tenemos la ilusión de poderle regalar el torneo local, la liga. Entonces, bueno, estamos trabajando para eso y ojalá Dios quiera brindarle un título. Usted ya lleva muchos con nosotros. Se lo entrego. Grado 2, Artístico, Rafa, Gol Radio y Televisión le entrega ese trofeo. ¿Cuánto lleva ya? No, la verdad, no sé. Más o menos cuatro o cinco, más o menos, de estos trofeos. Puede montar una empresa, mentiras, son para su corazón. Que Dios me lo bendiga. Bueno, bueno, muchas gracias y de vuelta agradecerle, bueno, el gran apoyo, la gentilidad que tienen siempre conmigo. Ahí estaba Franco Armani, es el jugador más ganador del equipo Atlético Nacional en la historia. Estoy aquí con nuestro Community Manager, don Giovanni Escobar, sirvió de modelo hoy. A ver, yo me corro para acá. ¿Cuáles son las redes sociales, señor Community Manager de Rafa Gol? Bueno, los invitamos a todos para que nos sigan en Twitter a través de arroba rafagol guión bajo linares, al igual que en Instagram. En Facebook nos encuentran como rafagol al aire y también nos pueden seguir en Sound Club, donde tendremos todos los programas, ya el programa grabado de lunes a viernes en la emisora Claridad. Ahí los pueden estar escuchando a la hora que ustedes quieran. Habla bien el hombre, Arbelá, es por tus barbas en remojo. Dale, rafagol. Bueno, felicitaciones, Armani. Creo que este es el arquero histórico, histórico de Nacional, ¿o no, señor González? Sí, señor. Yo en mi Nacional Ideal tenía a Raúl Ramón Navarro, pero este es el histórico, el que más ha ganado, el más honesto, el más espectacular. Vamos a dar todos los méritos para este señor que vino en silencio, rechazado por todo el mundo, porque todo el mundo se preguntó, ¿cómo ha sido un arquero extranjero para Nacional? Y hoy en día es la gran figura del cuadro verde de la montaña. Y creo que lo recomendó Pelufo cuando estuvieron en una pretemporada en Argentina. Y oiga, la humildad de este hombre, haber estado como tres años de suplente. Nunca habló los medios de comunicación pidiendo la titularidad. Y cuando se la dan, sigue siendo más humilde que antes después de ganarlo todo. Un refuerzo exitoso, porque realmente Nacional de Medellín ha cantidad de equivocaciones en refuerzos en los últimos 10 años. Impresionante. Y este marca una diferencia a favor. Franco Armani en una ocasión en el aeropuerto de Lima nos decía, le preguntábamos sobre eso, la competencia que tenía en el Arco Atlético Nacional. Y él nos decía que el extranjero cuando llega a un club debe hacer historia, debe marcar diferencia y debe ir por encima de los que están inclusive en la institución. Y eso lo ha demostrado con creces y con mucha humildad este bengolero argentino. No importa que sea argentino, porque en el mucho confiamos, que le pase la de otros que aquí lo nacionalizamos. Bueno, bien Chucho, y al final del partido hoy, los hinchas de corazón hablaron del empate cero nacional, cero deportivo cali. Y así hablaron con Don Elkin. ¡Vlamo! Señoras y señores, más de 23 mil hinchas de corazón de Atlético Nacional vieron el partido cali cero nacional, cero. Eso se llama tener una muy buena hinchada, hincha de corazón, porque se pierden las libertadores, pero la gente viene a apoyar al equipo de Erdolaga en el torneo colombiano. Todas las reacciones de este compromiso las escucha a través de los mil veinte emisora Claridad de Todelar, con el gran equipo deportivo de Rafa Gol. ¿Cómo se llama? Jackie Posada, tu amigo. ¡Uy, qué bien! ¿Opinión del partido? Un partido que quedó demostrado que nacional necesita un recambio muy grande, porque la suplencia no tiene nada. ¿Usted qué dice, señora? Totalmente de acuerdo. No me gustó la suplencia. ¿Qué diga el esposo? Sí, también. ¿Cuántos ya han de casados? 19. ¿19 años? 19 años. ¿Cuántos hijos? Dos. Beso, beso, beso. Oiga, y saca la lengua y todo. A ver, opinión. No, el partido fue Boca Negra, Armani versus Cali. No hubo más. ¿Usted qué dice? Un partido muy soso. ¿Qué significa soso? O sea, no se vio, el nacional llegó, ¿qué? ¿Dos veces? No, no. Dos meses de acá o nada. ¿Usted qué dice? No, que el partido es muy malo. Sí, ¿y usted quién lo peina? Yo. Volteo hacia la izquierda. ¿Qué hubo? ¿Qué más, hombre? ¿Cómo? ¿Qué? No, es un partido muy regular, hermano. Ahí no hay con quién. Entonces hay que esperar a ver... Oiga, y hay que esperar a ver... ¿Esperar a quién, hombre? A la señora o qué. A que el nacional se refuerce bien porque no tenemos... Mamacita, ¿usted qué dice nacional? No jugamos ni bien ni mal. Lo importante es que... Lo importante es que jugamos. Claro. ¿Usted tiene novio? ¿Tiene novio? No, no, no. Usted está en la época de jugar, de divertirse, ¿cierto? ¿Cómo me le va? A mí me gusta el nacional. ¿Sí? ¿Usted cómo se llama? Isabela. ¿Le presenta una amiguita? Un abracito, un abracito entre amiguitos. Joven, ¿y en todo el partido qué? No, hay más o menos, hermano. Le faltó un poquito de berraquerita, pero el nacional tiene que organizarse para el próximo semestre, porque si sigue así, mijo, van desanimando la hinchada. Este man habla como un paisa. Amiguita, ¿cómo me le va? Bien. ¿Quién le hizo esa trenza tan bonita? Mi mamá. ¿El abuelito no, cierto? No. ¿Usted qué dice? No, es que hay que trabajar mejor porque yo los veo mal. Oiga, ¿usted hace cuánto nos emotila? Hace seis años. Seis años. ¿Opinión? Nacional, muy regular, muy regular. Faltan los titulares, muy regular, muy regular la suplencia. ¿Usted qué dice? Tiene que prepararse para el próximo partido. Tocatambor, 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 así, ti, ti. Que Dios lo bendiga. Amén, amén. ¿Cómo me le va? Bien. ¿Qué hay de usted? ¿Cómo va todo? Bien. ¿Qué pasó con Nacional? Se ríe la niña. Voy a terminar con estos, con mis amiguitos, con los hinchas de corazón. ¡Qué mamacita! Aquí terminamos. Ustedes son los hinchas de corazón. ¡Qué gran afición! Más de 23 mil. Hagan a hinchas, ¿verdad? Hagan a hinchas de corazón. Bueno, muy bien, Don Elkin, la voz con los hinchas de corazón. Vamos a hacer la pausa comercial y proseguimos en el súper debate. La pausa la hacemos a nombre de Excel Tienda, donde usted encuentra las mejores marcas de calzado deportivo, todo a crédito y sin cuota inicial. Este diésel es para dama. Búsquelo en Excel Tienda. Y este también es para dama y es la costa. Hermoso. También para dama. Mire, Denim, qué color es tan espectacular. Beverly Hills Polo Club. Estilo y comodidad. Para el mes de las madres hay que ir todavía a Excel Tienda, donde cuenta todo a crédito, sin cuota inicial. Visita nuestras tiendas en Mallorca, Puerta del Norte, Premio en Plaza Los Molinos, Unicentro, Camino Real en el Diamante. Ahora también en el Centro Comercial San Diego, local 1215 y en el Parque Comercial Florida, local 99, 315. Y estamos con Soy Digital, impresión digital en gran formato, todo en publicidad y decoración de locales comerciales. Info 444-7071 en la avenida Guayabal. Soy Digital. Info 444-7072 en la avenida Guayabal. Info 444-7072 en la avenida Guayabal. Póngase al día con su impuesto vehicular. Pague los años anteriores al 2015 con el 60% de descuento en sanciones e intereses. Antes del 31 de mayo y la vigencia de la avenida Guayabal. 2017, páguela antes del 14 de julio. Cancele su impuesto vehicular en www.antioquia.gov.co. En centros comerciales y en secretarías de tránsito. Antioquia piensa en grande. Encendedores Colibrí, los que nunca te fallan. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Por economía, garantía y calidad. Tu marca de herramientas. Echitud. Una compañía en el taller y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas Echitud. Una herramienta de calidad. Te invito a caminar a una nueva realidad. Nuestra tierra vibra y sueña. Piensa en grande en el futuro que anhela. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Por eso participamos en los proyectos hidroeléctricos que generarán energía sostenible para los colombianos. E ingresos y riqueza para los municipios de nuestro departamento. El IDEA es energía para el progreso. Es Antioquia nuestra promesa. Ea, impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Super Astro. El juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro. Sigue viendo el Super Debate por Teleantioquia. Este es el Super Debate. Los domingos en vivo y en directo a través de Teleantioquia, TV en grande. Y este mismo debate todos los días. De lunes a viernes, tres horas de pura candela en emisora Claridad 10-20 en el AM. 10-20 en el AM, 12 del día, 3 de la tarde. Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín desde el estadio Atanasio Girardo. Bueno, vamos con los resultados de la jornada a tabla de posición en la próxima fecha. ¿Cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia? ¿Y cuál es la plaza donde va la gente a fútbol? Todos los datos a esta hora con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Se disparó el rating. Dale. Buenas noches, Rafa Colinares. Presentamos el termómetro. Hablamos de la asistencia a la fecha número 19 del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estadios del país y la principal estuvo en Medellín, donde asistieron 23.389 espectadores. La segunda en Cali, en el partido que hizo América hace algunos días, donde asistieron 16.000 personas. Y la tercera en Bogotá, ayer, donde asistieron 14.984 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Primero en Medellín, 444.620. Segundo en Cali, 380.921. Tercera en Bogotá, 330.971 espectadores. Y el equipo con más asistencia es América, 248.737 espectadores. Los resultados de la fecha número 19 de América, 0. Santa Fe, 1. Huila, 2. Cortulúa, 3. Once Caldas, 2. Pasto, 3. Alianza Petrolera, 1. Medellín, 2. Millonarios, 2. Patriota, 0. Los otros resultados. Jaguares, 1. Bucaramanga, 1. Nacional, 0. Cali, 0. Envigado, 3. Tigres, 2. Junior, 1. Tolima, 0. Y mañana se hace el partido entre la equidad y Río Negro a las 5 y 30 minutos de la tarde. La tabla quedó así. Primero, Nacional, Don Luciano, 49 puntos. Segundo, Medellín, 39. Tercero, Pasto, 35. Cuarto, Millonarios, 32. Quinto, Cali, 29. Sexto, América, 29. Séptimo, Jaguares, 28. Octavo, Santa Fe, 27. Noveno, Petrolera, con 26. 10 para Bucaramanga, 26. La Casilla, 11. Patriota, 21. 12, Equidad, 21. 13, Junior, 20. 14, Río Negro, Águilas, 20. 15, 11, Caldas, 20. La Casilla, 16 para Tolima, con 19. Puesto, 17. Tigres, 19. Puesto, 18. Envigado, 18. Penúltimo, Huila, 18. Y el último es Corturua, 17 puntos. Y la próxima fecha, la número 20, se jugará así. Tolima, La Equidad. Paso, Semidea, Junior. Corturua, enfrentada a Once Caldas. Tigres, será rival de Huila. Patriota, enfrentada a Envigado. Y los partidos de la fecha número 20 del campeonato de nuestro país, Cali contra Millonarios. Medellín, enfrentada a Nacional, Santa Fe se mide a Petrolera. Bucaramanga, será rival de América. Y Río Negro, Águilas, enfrenta a Jaguares. Es todo, Rafa Gol, Linares. Bueno, Carlos Arbelag, el próximo fin de semana será la última jornada. Realmente, hay dos equipos que pueden desplazar a dos que están asegurados en este momento. Santa Fe y Jaguares se pueden ir y pueden ingresar. Petrolera, el Bucaramanga. Vamos a ver qué acontece. Bucaramanga recibe a la América en la ciudad de los parques. Y Petrolera visita al Santa Fe en la capital de la República. Ahí está la clave del asunto. Bueno, vamos a ir a preguntas rápidas en el chada de esta hora. Las preguntas rápidas con Don Elkin Labov. Le preguntan a Don Luciano González Sequea, Juan Carlos Yepes. Le dice, Luciano, si se va Armani, ¿quién debe ser el reemplazante de este buen arquero nacional? Camilo Vargas, que pertenece a Nacional y tapa en el Deportivo Cali y es suplente en la selección colónica. Leonardo Ramírez le pregunta a Don Gustavo Osorio, ¿será que a Medellín le importó más jugarle a la América de Cali que lo que seguía en la Libertadores porque no debió haber utilizado toda la titular antiamérica? No, no creo. Medellín le jugó serio a la América porque todo el mundo decía en la semana que Medellín le iba a regalar el partido a la América porque iban a jugar entre familias. Y resulta que Medellín jugó serio en el segundo tiempo y pasó por encima de la América y le pudo haber ganado el partido. Así que me parece que eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que Sube el 10 se equivocó, fue en el planteamiento frente a Melec y los jugadores también estuvieron en nada. Carlos Santamaría le dice a Don Augusto de Loza, ¿qué nos puede decir de Jairo Moreno, sus antecedentes? Bueno, antecedentes, ese jugador pertenecía o llegó al Medellín, Medellín pasó a la equidad, la equidad pasó a Envigado, Envigado llega acá, Río A.B. de Portugal, el equipo de primera división es el que más interés mostró a comienzo de año, vamos a ver, yo creo que Medellín tiene que dejarlo por ahora acá en la institución. Juan Renueva le dice a Juan Diego Arroyave, ¿usted también se siente culpable? El partido contra Melec, ustedes también tienen parte de la culpa, pidieron que sacaran a la goma Hernández, ¿usted también cabe en esa bolsa? No, porque en ese momento que saliera goma Hernández de la posición, que debía ser titular Jairo Moreno, ya el técnico determina por qué jugador lo ponía, esa fue mi teoría y mi exposición cuando quisimos expresar lo del tema de la inclusión de Jairo Moreno como titular. Bueno, ya a esta hora vamos a la pregunta de Rafael Pensando Grande, ¿cuáles son los equipos que juegan en Madrid-España? ¿Cuáles son los tres equipos o cuatro que juegan en Madrid-España? La respuesta a esta hora la tiene don Javier Velázquez Chepes, un enorme periodista aquí de la capital de Antioquia y del departamento. Don Javier, buenas noches, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Somos Javier Velázquez, Yepes y Juan Carlos, mi hijo. Los equipos de la ciudad de Madrid son Real Madrid, mi equipo, y el Atlético de Madrid, el equipo de otros. El equipo de otros. ¿Y hay un tercer equipo? No tan conocido, el Alcorcón. ¿Su equipo? No, no, Alcorcón no. De otros también. Señoras y señores, esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol, atención universidades, los 20 de Asiva Antioquia. ¿De qué trata el libro don Juan Carlos? El que en el mundo ha perdido la historia reciente de sus regiones y sus países. En Asiva Antioquia creemos que cada año a través de 20 personajes que seleccionamos estamos recopilando la historia reciente de Antioquia. Este es el décimo tomo, es decir, llevamos 10 libros, 220 entrevistas y el aporte de Asiva Antioquia es repasen y miren qué hacen los dirigentes para que Antioquia vaya como está en este momento. ¿Qué maravilla? ¿Qué se siente trabajar con el papá y aprender todos los días? Se aprende mucho, un gran maestro y digamos una idea muy fácil de cómo se lee el mundo y el periodismo. Yo creo que esa es la clave de que Asiva Antioquia marche como marcha. Usted fue periodista deportivo o es periodista, en algún momento hizo de periodista deportivo y dijo que era hincha nacional. Siempre fui hincha y soy hincha del Nacional y del Real Madrid. ¿Y usted? Yo creo que el fútbol no se ve mucho en Colombia, eso puede ser impopular, pero como me gusta el fútbol me gusta el Barcelona. Señoras y señores, vea, el uno del Real, otro del Barça, don Rafa Golinares, yo sí soy imparcial. Bueno, don Javier, muchas gracias, de verdad, felicitaciones, un enorme periodista. Vamos, ya tenemos de Luciano acá, las llamadas, regáleme un número del 1 al 228. 43. Manuela Aristizabal nos ve en Popayán, 7 personas, 2 hombres, 5 mujeres. Señor Gustavo. 130. Edilma Ordóñez nos ve en la ciudad de Cartagena, nos están viendo 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres. El 71. Néstor Arango nos ve en Pitalito, Huila, nos están viendo 8 personas, 4 hombres, 4 mujeres. El 196. Libardo Loaiza nos ve en el barrio de Prado de la ciudad de Medellín, nos están viendo 7 personas, 4 hombres, 3 mujeres. A ver, Chucho, regáleos un número, Chucho, otro vas. El 17. El ladro Zapata nos ve en la ceja, nos están viendo 6 personas, 4 hombres, 2 mujeres. Bueno, y vamos a echar la voz. Del 1 al 599, todos los equipos, digan 3 de la ciudad de Madrid, muchos acertaron. Don Rafa Golo, ¿un número? El 1 al 599. El 1 al 599, dice Getafe Rayo Vallecano, Real Madrid Atlético de Madrid, también respondió bien, se llama Dana 61, es la ganadora. Bueno, y vamos a despedir ahora sí el programa con vitrinas. Yo, Ana, ¿tiene vitrino o no? Sí, un saludo muy especial para Jorge Córdoba, que nos está viendo en el municipio de Saboneta. Bueno, tengo vitrina aquí para Jorge Posada de Mono y también para John Gaviria, de la barra Rey, el rey de... De Copas. El rey de Copas, o sea, en Oriental Alta. Señor, Luciano. A Don Jaime Robledo, a Dani Giraldo en Bello y a John James, Gómez Uribe en La Floresta. Ángela Mejía, hincha independiente de Medellín, Fabiana Mejía, hincha Atlético Nacional, Karen Irley Arango, hincha independiente de Medellín, Yoleina Carvajal y su hijo Alejandro Pérez Carvajal, son hinchas de Nacional, y Leo Mercado, que a esta hora nos ve en Cincelejo, es un periodista. Leonardo Agudelo, Fabio Aristizábal, Fernando Zapata, César Giraldo, Elío López y Diego Calderón. Para este grupo de personas que son de una empresa, Preventa 3, el Morenazo, Paraboca de Payaso, Dímelo Papi, Jason, el Cristico, Tati la Mejor, Carlos Suso y Don Hermoso, que no se pierden el programa. Qué buen combo los amigos de Juan Diego, Freddy Londoño, mi primo que está cumpliendo años, el popular Manano Viejo, John Echavarría, que está de cumpleaños, hincha de Medellín, Don Gustavo, John Echavarría, está cumpliendo años, Don Gustavo Santamaría, por estos días también cumplió las elecciones, Don Javier Grajales, que no cumplió años, pero lo saludamos a esta hora. A ver, Chucho. Bueno, y también está cumpliendo, pero son tres meses, mi nieta Raquel, un besito para ella, y la venta de boletas, ahí donde Remigio, detrás de la biblioteca, allá Cascarita, Central Park Hotel, allá también la boleta. Cuidado, se cae Cascarita. Los Cuyos de Argentina. Se nos envejeció, Chucho. Se nos acabó el tiempo. A todos ustedes, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré, y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Permiso. ¡Soy Chucho! ¡Soy Chucho!